¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa Zagales? Buenos días y bienvenidos a nuestro canal a un nuevo vídeo el vídeo de hoy es un vídeo que me han pedido por redes porque les interesa saber como yo tengo conectado Switch con Strava y con Garmin Connect es muy fácil deciros que no se puede hacer con la aplicación desde el móvil se tiene que hacer en la página web en suite.com y aparte de eso también os tengo que decir que una vez que haces tu actividad cuando la guardas se publicará en Strava o en Garmin Connect los que tengas dado de alta en TrainingPix el que tú tengas y para cambiar y que sacas los gráficos para que se quede un poco más bonito lo único que tendrás que hacer en bicicleta por ejemplo es cambiar bicicleta virtual a bicicleta normal y ya está con eso estaríamos publicando nuestra actividad y estaría todo perfecto voy a ello voy al ordenador y os explico cómo se hace vamos a ello bueno lo primero sería irnos a la página de switch switch.com iniciaríamos sesión si no tienes cuenta creas cuenta pero se supone que ya la tienes por eso quieres conectar Strava aquí meteríamos nuestro mail con el que estamos bloqueados iniciamos sesión bueno y una vez aquí mira aquí nos salen pues las actividades por ejemplo aquí salen mis actividades y también las de la gente que sigo bueno tendríamos que irnos a nuestro perfil y una vez dentro de nuestro perfil irnos a conexiones o connections si no lo tienes traducido en conexiones en connections aquí tienes todas a las que te puedes conectar o sea yo ya tengo conectado como veis aquí Strava también tengo conectado Garmin que son los dos que tengo pero tenéis Rantastic Technology Fitbit Withings la de Under Amour Training Training Picks y Today's Plan bueno a la que os quisierais voy a desconectarme para que lo veáis a la que quisierais conectar por ejemplo en este caso sería Strava damos a conectar y aquí os dirigiría a la página de Strava tendríais que entrar con vuestro correo electrónico vuestra contraseña que tenéis para entrar en Strava iniciáis sesión y directamente os sale una autorización de Strava para los datos que quiere sincronizar le das a autorizar y ya estaríamos conectados a Strava lo mismo con todos lo mismo con Garmin una vez que intentas conectar tienes que meter tu correo electrónico conforme lo tienes en tu cuenta de Garmin y ya está solo sería eso bueno Zales pues esto es todo espero que os haya ayudado que podáis conectar vuestros Strava y jugar un poquito más y tener un poquito más de entretenimiento y nada nos vemos en otra nos vemos en otro vídeo si os ha gustado y os ha ayudado regalarme un like suscribíos compartir y acordaros de daros muchas panzas a correr y en bicicleta porque os hará más felices Zagares un saludo a todos nos vemos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo